Estas son las noticias de hoy en Radio 2. Los Rolling Stones lanzan un tema inédito junto al guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, titulada Scarlett, que fue grabada en 1974. El jingle continúa el éxito de Living in a Ghost Town y estará incluido en el próximo lanzamiento multiformato del álbum Goats at Soup 2020, el 4 de septiembre. Además de Jimmy Page, otro invitado a esta grabación es Rick Gregg, de Blind Faith, quien hace su presencia en el bajo. Y ya se publicó la biografía de la cantante Debbie Harry, una de las mujeres más influyentes del rock y líder en el panorama musical de los 70. Debbie revela de manera íntima, espontánea e irreverente el antes, el durante y el después de su paso por Blondie, su experiencia con las drogas, además historias íntimas y sus colaboraciones con otros artistas. Royer O'Donnell reveló detalles del nuevo disco de The Cure. El tecladista de la banda adelantó cómo será el nuevo material discográfico, asegurando que estará a la altura de las expectativas. Pasaron 12 años para que el grupo regresara al estudio desde que lanzó 413 Dream, hasta ahora su último trabajo discográfico. Estas fueron las noticias de hoy en Radio 2.